No, estoy filmando, chicos, la estrategia. A tres bollos lo que marcan es la línea para entrar, nada más. Pero acá estamos con el grupo de Poyotín. Esperá un cachito, por favor. Vamos acá al grupo de Poyotín. ¿Ya está? No trajeron acá la remera. Yo traje más acá. Más porque somos del Poyotín. Acá con el equipo Franco-Fernando, el DOC. Y bueno, y las chicas, no me acuerdo los nombres. Sachero. Hola, mi querida es Fernando. ¿Qué es Fernando? Vamos a sentar, por lo menos. Vamos a hacer cuatro o cinco podios, por lo menos. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, después nos vemos. Chau.